Hola gente de Youtube antes de comenzar el video quiero decirles que en la descripción está mi sitio web para que me envíen un correo con sus experiencias paranormales, también quiero que comenten como quieren que siga con mi propia voz, con lo cuendo. En fin comencemos con el video. Luego de que Arceus les diera a sus nuevos Pokémon Osco y Trolls o se pierden en una ciudad durante la noche y no saben donde ir y encuentran una casa y entran en ella pero no saben que está embrujada y hay fantasmas. Ven un televisor cubierto de telarañas y ven que sobre este hay un Spinarak pero como están muy cerca un Ariados que es su madre los ataca pensando que quieren hacerle daño a su cría. Osco saca a su Magmar para que los defienda pero Ariados se da cuenta que no quieren hacerles daño y los guía a una parte de la casa abandonada donde hay un Jengar y un Honchkrow abusando de otros Pokémon tipo fantasma y siniestro. Trolls o saca a Horsea y Osco saca a Jaulucha para combatir con estos Pokémon y atraparlos para que no sigan causando daño pero en medio de la batalla Osco y Trolls o discuten por algo que no sale bien y al ver esto Jengar y Honchkrow aprovechan de atacar a Horsea y Jaulucha. Al ver esto Osco le dice un plan en el oído a Trolls o y debilitan a ambos Pokémon luego de esto toman unas Pokébolas y los atrapan. Luego de esto Ariados ve que Osco y Trolls o resolvieron el problema y los lleva a una habitación de la casa embrujada para pasar la noche. Al otro día Osco y Trolls o se van a un parque a entrenar a Jengar y Honchkrow pero un grupo de Pokémon tipo bicho los atacan e inmediatamente sacan a sus Pokémon para defenderse y caminan para ver que hay al otro lado del parque y ven una máquina que vuelve agresivos a los Pokémon. Luego la máquina atrae al Bulbasaur de Trolls o y el Aivisor de Osco y los fuerza a evolucionar e inmediatamente sacan a Jengar y Nidokin pero la máquina controla al Aivisor de Trolls o y el Venusaur de Osco y los hace atacar a nuestros héroes con hojas navaja. Nidokin y Jengar debilitan a Aivisor y Venusaur y nuestros héroes los regresan a sus Pokébolas, luego Jengar y Nidokin usan bola sombra y lanzallamas para destruir la máquina pero una voz suena cuando explota y dice destruyeron la máquina intrusos. Trolls o y Osco se van sin saber por qué esa voz apareció, luego Osco lleva a Trolls o a su casa a pasar la navidad y dejan a sus Pokémon en el patio pero en la noche Sansdryu y Bulpix ven a un Pokémon volando, luego estos les dicen a los demás que vayan a seguirlo y salen a la calle pero ven que una manada de Pokémon salvajes está acorralándolo y el líder Unluxai se enfrenta a los Pokémon de nuestros héroes pero estos le dicen dejen tranquilo a Delivir y la manada rodea a los Pokémon de nuestros héroes. Y un Sausbot que es amigo de Delivir le dice a Luxray que los suelte y se enfrenta a Luxray, luego los Pokémon de nuestros protagonistas se enfrentan a los demás miembros de la manada y Luxray se retira, Delivir les regala unas vallas a nuestros Pokémon para curar sus heridas mientras Osco le regala a Trolls o una mascota que es un chatot. Al terminar la navidad se viene el año nuevo y Trolls o y Osco preparan la casa pero a lo lejos ven un Rotom y lo siguen, Trolls o tiene un combate con este y lo atrapa, luego se van a la playa Diego Portales y excavan para encontrar un Pokémon de tipo tierra, pero un soldado los interrumpe y les dice que pagarán por haber destruido la máquina que controlaba los Pokémon del parque y saca a un Palosan que es malvado porque se encuentra dentro de una Pokébola llamada Dark Ball. Trolls o y Osco tienen un combate con este soldado que dice ser del Team Draco que es una organización malvada de la región de Valpocanto, pero el soldado pierde el combate y se marcha, luego de haber derrotado al soldado soldado del Team Draco nuestros héroes, Van Aelmo y Arturo Prat y se encuentran con una chica llamado Deina y su hermano Emaxi tienen una batalla doble y al terminarlo Deina se despide de su hermano Emaxi y se une al grupo protagónico. Bueno amigos gracias por ver este review, suscríbete, dame like, sígueme en mis redes sociales, comenta y por favor activa la campanita para que Youtube te diga que la subida fue efectiva. Gracias por ver este review, suscríbete, dame like, sígueme en mis redes sociales, comenta y por favor activa la campanita para que Youtube te diga que la subida fue efectiva. Gracias por ver este video.